El número que usted marcó no está dispuesto... Su teléfono está apagado todavía. Melek, ¿estás mejor, cariño? Si quieres, te doy otra taza de té. No, no, gracias por todo. El té me relajó, te lo agradezco. Corazón, ¿estás enferma? ¿O para qué son esas pastillas? Me duele el estómago y también la cabeza, por eso tengo las pastillas. Pero, hija, ya no te preocupes, porque si tú sigues así, te dolerá el corazón y todo el cuerpo. Acuéstate, duerme, descansa, medita, y eso te ayudará. Tienes razón, Beihan, pero eso no es tan sencillo. ¿Defne dónde está? ¿Kerem aún no viene? Eh... déjame ver si ellos están en el patio. Y si los veo, te los mando. Sí, de acuerdo, gracias. Oye, mi niña, ¿quieres algo más? No. Mi preciosa Melek. No te pongas triste, relájate. Mira, eso te va a hacer bien. ¿Qué pasa? Mi preciosa. ¿Qué pasa? Mi preciosa. Llamando al Pai. Mi príncipe. A mi bebé, mi hermoso bebé. Daría todo por verte sonreír. Que él esté bien, por favor. Música Música Música